Y regresamos contigo Enrique Luna, la Gustava Madero, con la actualización de este hombre baleado adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como bien decías, a plena luz del día, con comercios abiertos a las 8.40 horas de la mañana, balearon a un hombre que aquí en las calles, Ticomán y Escuando 201 de la Colonia Purísima Ticomán, en la Academia Gustava Madero. Ya hace unos pocos minutos acaban de arribar servicios periciales de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes están haciendo el levantamiento del cuerpo y, por supuesto, las investigaciones preliminares de lo que ocurrió. Te había comentado de que había tres cartuchos percutidos en un principio, sin embargo, ya se contabilizaron más, más de cinco, por lo que ya será la Fiscalía que determinará el móvil de este crimen. La presencia policíaca es fuerte, alrededor de unas 10 patrullas, varios elementos policíacos, y cabe recordar que esta Colonia Purísima Ticomán es un foco rojo de la delincuencia. El móvil, ¿qué dicen los vecinos? La gente que vio todo, dicen que este hombre de unos 25 años de edad estaba con otras personas en esa esquina que ves con las imágenes de mi compañero Alex Garmona. Estaba bebiendo vidas engruagantes, ya que hay una botella de licor, también una botella de cerveza, entre los indicios que se están recogiendo. Cuando de repente llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, sin mediar palabras, activaron un arma de fuego para después huir. Sin embargo, los acompañantes de la ahora víctima huyeron del lugar y se perdieron entre las calles, al igual que los delincuentes, cuyo rastro no se conoce, por lo que hay un operativo en el lugar para poder atrapar a estos delincuentes, por lo que no ha sido el caso. Se analizan las cámaras de seguridad de la zona, ya que recuerda que es altamente comercial este punto, por lo que es probable que haya cámaras de seguridad que hayan grabado algo y también se verifican las cámaras del C5 que están cercadas a este punto. Repito, la colonia purísima Ticomán, en la alcaldía de Gustavo Madero, el cruce de las calles Ticomán y la calle de Escuadrón 201. Así las cosas en la alcaldía de Gustavo Madero. Bueno, pues seguiremos al pendiente de todo lo que surge en esta zona. Gracias, Enrique Luna. Nos vemos. Cualquier cosa más adelante. Al pendiente.